Y técnicos municipales y representantes de los colectivos sociales implicados han participado en el encuentro Eracist celebrado en la línea de la concepción que ha servido como punto de encuentro y evaluación de las iniciativas puestas en marcha hasta el momento. La delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conex, ha recordado que el principal objetivo de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inserción social es mejorar la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados y facilitar el acceso a los sistemas de protección social.